hola cómo estás qué pasa yo yo me llamo marcos y yo quiero hablar un poquito en español hoy yo he visto muchos vídeos en español de personas que están hablando y aprendiendo español me gusta español pero mi español es malísimo porque yo no he practicado muchos mucho en seis años yo aprendí español en la escuela secundaria y también un semestre a la universidad que más pero yo olvidé casi todos porque yo quería aprender francés y polaco también no puedo hablar realmente polaco pero mi francés más o menos hacía así más o menos que más me gustan los idiomas y quería quería aprender islandes también hace seis años no tuve realmente amigos o amigas de españa o de américa del sud pero ahora yo tengo muchos muchos amigos pero yo tengo tres dos o tres amigas de españa ellas hablan en inglés y alemán también nosotros podemos hablar en inglés y alemán y un poquito en español pero yo debo debo practicar mi español sería amable para hablar en otras lenguas no solo inglés y alemán hé, no estoy tengo y yo me gusta me gusta leer me gusta aprender los idiomas y tambien ehm ejercicios yo ehm yo soy yo estuve post嘛 diena para dos años, pero ahora yo no estoy trabajando, pero porque yo estoy estudiando para un examen de, no sé, GMAT, pero yo soy muy, muy, muy tenido y no hablo mucho en español, alemán inglés, pero yo quiero hacer más videos, sí, chao.